¡Fuera! 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 Pero en este nuevo juego ha crecido la lista Y te sorprendes, solo he usado los puños, ni siquiera he usado un sabre Pues imagínate si cojo las cuchillas de Scarlet Con yo nacido es suficiente y que es que es inexplicable Como con puños de hacer esto se te hace interminable Es 2019 y ha cambiado tanto las entregas Desde que comenzaba a jugar a Morta con balacera Sacas que han evolucionado tanto y estando tan crema Que desde lazo de sangre no puedo imaginarme cuánto ha cambiado la cena Entrar para tener el control de tu cuerpo Una magia que puede ser fuego contra el viento Llamas en fuego envuelven trozos de hielo fuerte Para poner su límite y poder ganar a su rival No más allá de Dios es por ser el dios de la tierra Reyyan defiende su puesta y si no se saltan las reglas Aún manda la galaxia por esto estalla la guerra Los que luchan siguen vivos y los que no las entierran El fuego queman las venadas a los guerreros para vencer Quien pueda derrotar a Blade podrá conseguir su poder Por lo que está haciendo grupos en el que unos buenos y otros también Porque todos luchan por algo que si pierden no pueden volver Brozan las artes marcianes, magias a punto de arder Son estragos todos los ataques que se pueden ver El reino de la violencia en un atardecer Después de Mortal Kombatier Marcianes, magias a punto de arder Son estragos los ataques que se pueden ver El reino de la violencia tras un atardecer Después de Mortal Kombatier ¡Ja, ja, ja, ja! Los que sí me siguen sí que lo sabían, ¿verdad? Aquí sí, chavales, decídselo a todos los nuevos que vienen aquí en los comentarios. Bueno, pasaba por aquí para deciros que espero que os haya gustado muchísimo este rap y, por supuesto, para saludar a los más activos en las redes sociales. Vamos a meternos en Twitter desde el ordenador porque desde el móvil no puedo ya que me estoy grabando con el móvil. Bueno, no con el móvil, sino que en el móvil estoy viendo lo que estoy grabando en la cámara. Pues voy a saludar a todos los que han compartido mis vídeos. Un saludo para Pelo Cristian, Melissa, Aarón, Ángel Smat, Ángel de Barrio, Alex Corada... Joder, seguís siendo súper activos, tío. Ángel Feliz, Rubio, Mario Hernández, Batería Baja, Pablo Gómez, Renatita, Puppet, Nau, Seone, Delsin, Bruno y Kevin. Estos han sido para mí los más activos porque han compartido mis últimos rap que son serios, que son por los que más lucho. Bueno, ahora quiero hacer unos saludos especiales, digamos unos saludos con más ímpetu. Y va a ser, por ejemplo, a Delsin Rowe, que se ha tatuado mi logo... Bueno, no mi logo, sino mi nombre y la mitad de mi logo. Estáis todos locos, tío. Ali Gamer, sigues estando aquí, cómo no. A la Leska, que acaba de compartirlo hace nueve segundos. A ver, a Javi y a Pambi Zomber deciros que me alegráis todas las mañanas. Sigo diciendo lo mismo porque, por ejemplo, hoy me he levantado y me habéis petado literalmente en Twitter. Dicho esto, voy a mandar unos saludos también para los seguidores de Instagram. Y no poderte componer, como lo hago ahora. Bueno, chavales, un saludo para... Fakus Kered, Ali Gamer, Lautaro Correa, Javi Chu, Juanca, Javi Zomber aquí también, Valeria, Gustavo, Adri, Luis, Goku Kamehameha, Sergio, voy a darle a más, Guillermo, Isma CS11, Danitos, Miguel Crack, Malena, Majotome Kobi, Gustavo Arcangelista, Antonio, Grange e Irma Cedillo. Bueno, gente, deciros que si queréis que os salude, tenéis que estar compartiendo mis vídeos por las redes sociales y seguirme en Instagram. Y deciros que hemos llegado al final de este vídeo, que nos vemos la semana que viene con un temazo que vais a flipar, que es obligatorio usar auriculares como siempre. Y nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.